Mediante un comunicado, el gobierno municipal de Saltillo informó que en el presente periodo del alcalde José María Fraustro Siller, la seguridad de las y los saltillenses ha sido una prioridad, por lo que de manera permanente se revisan y llevan a cabo acciones, estrategias y políticas públicas, mediante un trabajo coordinado para poder garantizarla. Se informó que en cuanto a estas acciones, el presidente municipal ha hecho que la capital de Coahuila se posicione como una de las ciudades más seguras de todo el país. De acuerdo con datos del Inegi, que refiere se cuenta con la tercera policía más efectiva en México y la cuarta más confiable. Ante esto, Fraustro Siller destacó la colaboración que se tiene con el Ejército, la Guardia Nacional y los más de 109.500 saltillenses que colaboran mediante los comités ciudadanos de seguridad, ya sea en los grupos de WhatsApp o a través de la app Saltillo Seguro. Además, se reiteró que en los primeros días de octubre se reforzó la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana con la entrega de 10 patrullas, dos drones tácticos y la incorporación de Draco. Un pastor belga, Milinois, al agrupamiento de la unidad canina K9. Además, el año anterior se habilitó la base de operaciones coordinada en el Ejido La Aventura para fortalecer la seguridad en los límites con otros estados. Acciones con las que se continuará trabajando en favor de la seguridad de las familias que habitan en la capital coahuilense. Informó para Enlace 13, Montserrat Rodarte.